Estamos la verdad acá en San Carlos Sur en una actividad muy importante. Quiero agradecer especialmente a José que hizo posible que hoy estemos entregando estos dispositivos, tablets, que se van a entregar a jubilados, pensionados y personas con discapacidad acá de San Carlos Sur. Una gestión que iniciamos hace un tiempo y que tuvimos la respuesta positiva, pero justamente porque las gestiones se hicieron a través de ellos y la verdad es que le damos la posibilidad de mayor conectividad a estas personas, esta primera gestión, pero con la idea de poder seguir trabajando en conjunto para que estos programas lleguen a cada vez más personas. Muy bien, diputada. ¿Cuántas tablets se entregan hoy? 34, 34 tablets, que es de acuerdo, aclaro, la cantidad de tablets es de acuerdo a la cantidad de habitantes también que tienen las localidades. Bien. Diputada, ha sido un nexo también seguramente en esta entrega, ¿no? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Sí, la verdad es que venimos trabajando hace mucho con Flor, que es una amiga, con distintos presidentes comunales de esta localidad que hacen una gran gestión y bueno, y tenemos la suerte de poder trabajar en conjunto con José, que también es un gran gestionador, que conoce el territorio, que conoce las necesidades de las localidades como las nuestras, porque él también fue intendente. Si bien Santa Fe es una ciudad un poco más grande que la de nuestros pueblos, pero hay muchas necesidades que son comunes, ¿no? Y además viene trabajando también en su momento ya desde el Foro de Presidentes e Intendentes Radicales mucho con nuestras localidades. Así que siempre estamos tratando de hacer el nexo entre las comunas y los organismos provinciales, nacionales, para poder sacar muchos de estos programas que sin dudas necesitamos mucho empuje y funcionarios como José para que tengan en cuenta las localidades como las nuestras, para que estos programas que a lo mejor los vemos en las grandes ciudades también puedan llegar a estas localidades. ¿Y cómo él ha llegado? O sea, ¿cómo se gestiona, José, qué tal? Él ha llegado de las tablets a estas localidades. Bueno, buenas tardes. Primero decirles que estamos encantados de estar aquí en San Carlos Sur, de acompañar esta gestión de Flor y también responder a un pedido que nos hizo Jimena, insistente, como son los buenos legisladores que se preocupan por el territorio y por estar cerca de las necesidades de las personas. Y en mi caso, bueno, yo represento a la oposición en el Ente Nacional de Comunicaciones. Por lo tanto, la principal tarea es controlar, fiscalizar. A veces, como lo hemos hecho cuando se acuerdan, quisieron llegar con la fibra óptica a las cárceles, poner el grito en el cielo y impedir alguna cosa que no está bien. Pero también nos gusta llevar adelante proyectos. Y como decía Jimena, yo fui intendente. Y entonces, poder acompañar a un presidente comunal que quiere llegar con un programa que se financia con nuestros impuestos a sus habitantes, a las personas de su comunidad, qué bueno poder hacerlo. Y en este caso, llegar a adultos mayores y a personas con discapacidad. Es un programa que viene sosteniéndose desde el gobierno anterior y yo creo que está bueno que las cosas que se hacen bien se mantengan y cuando son para beneficio de los argentinos, en este caso, y los santafesinos, qué bueno que se pueda mantener. Nosotros incluso incorporamos la posibilidad de que jóvenes y personas con discapacidad se integren al programa. Antes era solamente para adultos mayores. Así que, un primer grupo acá en San Carlos Sur, que ojalá que lo podamos mantener en el futuro a este programa para incorporar a más personas, con la tablet, que es una herramienta para conectarse. Ya sabemos la importancia que tiene la conectividad para la salud, para el vínculo con las personas. Y bueno, para los adultos mayores y para quienes tienen alguna discapacidad, es una herramienta especialmente valiosa porque, bueno, permite ese acceso a la tecnología y a la conectividad, que es un acceso también al mundo. En el caso de las personas mayores, a proyectos y a poder relacionarse con sus nietos. Sabemos que hay muy lindas experiencias de que la tecnología es una puerta de entrada a otras cosas. ¿Y cómo se solventa la compra de estos dispositivos digitales? Porque hoy lo explicó en la vecina y localidad de San Jero, se paga con un fondo que hace muchos años, también es una política de Estado, que yo defiendo mucho, me parece una buena idea, que comenzó hace ya más de 20 años y que ya está incorporado a la ley de Argentina Digital. El 1% de lo que pagamos con nuestra factura de telefonía celular o de Internet va a conformar un fondo nacional que una parte se utiliza para proyectos de conectividad. hemos trabajado en diversos proyectos aquí en la provincia y bueno, hoy estuvimos en Grutli viendo uno en concreto, pero hemos aprobado uno para San Jerónimo, por ejemplo. Todo tiene que ver con llegar con conectividad a localidades que no cuentan con fibra óptica y en este caso la compra de las tablets, ¿no? Así que, qué bueno también que nuestros impuestos vuelvan a la gente con programas además transparentes, que se hace una convocatoria pública, como hizo aquí la comuna, y que, bueno, llegue a las personas que lo necesitan, como lo vamos a ver en esta entrega. ¿Y hay cupos para las comunas? ¿O bueno, es de acuerdo a la entrega, la disponibilidad y se puede pedir en varias oportunidades? Sí, por cada tramo hay un cupo que tiene que ver, como decía Flor, con la población de la localidad, pero se pueden hacer nuevas entregas, así que vamos a seguir tramitando y yo sé que Flor y Jimena van a estar ahí insistiendo para que consigamos más. Ojalá que podamos cumplir con ese deseo.